El alcalde José Ramón Enríquez Herrera, en su calidad de presidente de la Confederación Nacional de Municipios de México, CONAM, habló sobre la seguridad de los presidentes municipales y las dificultades a las que se enfrentan para hacerle frente al narcotráfico y la siembra de nervantes. Que sigue siendo un problema muy serio el tema de la producción de nervantes en el país, que los alcaldes son vulnerables a estas circunstancias. Cuando hacen su estrategia para combatir este tipo de actos ilícitos, por supuesto que tienen acciones en contra, no solamente de ellos, sino de sus propias familias. Y lo que hemos revisado en los últimos 10 años, 2007-2017, pues son 100 homicidios en contra de alcaldes, síndicos o regidores, que están bien documentados en todo el país, principalmente en el centro y en el sur del país, no en el norte del país. Pero son 100 casos bien documentados, donde por su trabajo, por su circunstancia, han tenido la pérdida de su vida.